Autoridades de Chile estuvieron precisamente en tambo quemado para esta entrega, para recibir a los carabineros, a los dos carabineros que fueron entregados, que fueron devueltos a su país. Agradecieron este gesto del gobierno boliviano, que como usted escuchaba en la puntualización que hacía nuestro periodista, los entregó sin enmanillar, con su uniforme y con el absoluto respeto a su condición de autoridades. Un abrazo entre los jefes de la policía de Chile y Bolivia finalizó el impase que se presentó por el ingreso ilegal de dos carabineros chilenos el pasado viernes. Se destacó que la vía diplomática se haya impuesto para solucionar este conflicto. Incluso el senador Alejandro Navarro, de la Comisión de Derechos Humanos, que acompañó desde Uyuni a los efectivos, calificó como significativo el encuentro en tambo quemado. Y espera que estos incidentes se resuelvan en un diálogo bilateral, pese a que ambos países mantienen juicios en la Haya. Agradecer que nuestros carabineros estén de vuelta y inmensamente feliz de recibirlo en nuestra patria nuevamente. Mayor encanto, creo que el abrazo de nuestras policías en la frontera es significativo. Ambos son hombres de armas para la paz. Creo que el llamado que hace el presidente hay que evaluarlo. Yo, por cierto, lo acojo. No veo otro camino para mi país, para Chile, que no es un proceso de integración progresiva con Bolivia. Más allá de un tema tan fundamental que ha sido materia, por cierto, disputa como el mar, hay que avanzar en muchos otros aspectos, los cuales la integración es necesaria.